Como ves, este cactus está infestado de cochinilla. Comenzaré a limpiarlo. Ahora, licúa dos dientes de ajo y lo combinas luego con alcohol y azufre. Posteriormente, con la combinación de estos tres, con un cepillo, limpia esa cactus. Para limpiar efectivamente, tendré que cortar las espinas del cactus. Y ya está listo. La cinta de cinta de cinta. Tocantar la cinta de cinta de cinta de cinta. Disponiendo cinta de cinta de cinta de cinta. Ahora sí, puedo quitar la cochinilla del cactus. La cochinilla lunodosa expulsa una sustancia azucarada que atrae a las hormigas para que las defiendan de otros depredadores. Esta relación entre estos dos insectos provoca que las propias hormigas transporten a la cochinilla hacia las plantas para recibir el alimento azucarado que éstas le proporcionan. Es muy probable que las plantas presenten una colonia de hormigas cerca cuando comienzan a observarse cochinillas. Las hormigas en muchas ocasiones se alimentan de los propios depredadores naturales de las cochinillas, como por ejemplo algunas especies de mariquitas. Las hormigas en muchas ocasiones se alimentan de los propios depredadores naturales de las hormigas. Ahora sí, puedes a la cochinilla blanca eliminar y quitar. Ahora ya saben cómo eliminar cochinilla algodosa de las plantas. Recomiendo aplicar este remedio casero para cochinilla algodosa una vez a la semana hasta que desaparezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!